Él es Benito, y lo adopté aquí en Sacramento hace aproximadamente un año. Benito, ¿sés? ¡Good job! Aproximadamente 6.1 millones de animales llegan a los refugios de los Estados Unidos. Y eso, tres pincelos de los grupos, está simplemente así de lo que yo creo. Traté de ponerme en comunicación con la oficina de Sheriff de Sotter, sin embargo no me detenieron a teléfono. Decidí incluso ir hasta el cuartel general, sin embargo nadie me recibía. Por último, me puse en contacto con unas peciones en este refugio, son completamente grandes. Pero si no llegas este fin de semana, a mí adoptar a este chiquitín me costó solamente $35. Desde Sacramento, André Gioxi para Noticias 19. Un día reportado 22 a las muertas, es exactamente lo que hicimos reportando. Las muertas, las muertas, las muertas, las muertas que estaban infectadas. Es decir, quiero compartir el mapa que pusimos en aquí en reportaje. Esto era para que se nos dejarían detectar los dos miedos que hemos detectado. Como pueden ver, la herramienta estaba consultada en la parte de anatomas. Y aquí hay estos desacamentos. Sin embargo, los puntos que son los pájaros, si no me equivoco. Y los desacamentos simplemente se han hecho muestras de los pies. Sin embargo, si pasamos, la área ya está reglada por todo el desacamento de estos pujitos de infectados con el diente. Y los desacamentos, por eso que hoy me puse a investigar cuáles son los síntomas y cómo se deben tener cuidado. Las últimas semanas tenemos estado monitoreando los pájaros que se convirtieron en áreas de preocupación a Raylán. Solamente en el primer segundo cumbre de un día de semana. Muchos comenzaron en cada clase de otros. A partir de la próxima, uno de los espectadores que han sido en el día de semana. Agradecemos. Acabo de llegar aquí a una de las escuelas que necesitan para darles un quiénes son. Gracias. Gracias.